Por medio del decreto 365 el 16 de abril del 2021 se decreta en el municipio de Valledupar el confinamiento total desde las 6 de la tarde hoy viernes hasta las 5 de la mañana del lunes 19 de abril. La decisión fue tomada en conjunto por la gobernación del Cesar y la alcaldía de Valledupar bajo el acompañamiento del gobierno nacional como una medida de mayor fuerza para detener la velocidad de contagio por COVID-19 en el departamento, que a la fecha suma 46.817 casos positivos y 1.307 muertos. Entre las excepciones se encuentran los trabajadores de la salud, el personal y domiciliario de farmacia o droguerías de turno. Los restaurantes podrán atender únicamente por domicilio y los empleados deberán estar plenamente identificados para movilizarse hacia sus residencias. La medida deja clara la garantía para el abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercialización y distribución de alimentos y medicamentos. En cuanto al transporte público, podrá circular durante el toque de queda únicamente movilizando a personas que estén incluidas en las excepciones, mientras que los ciudadanos que deben salir o retornar desde y hacia el municipio de Valledupar pueden hacerlo presentando los permisos respectivos. Ante estas medidas, los comerciantes formales e informales del balneario Hurtado manifestaron. Señor alcalde, estamos en este momento muy perjudicados por causa de la pandemia. Sabemos que ha sido muy difícil nuestro prosegar por estos últimos días en el tercer pico que se nos ha avecinado. Desde acá, desde el Parque de Juzglares Bayonato, desde la provincia, desde el río Guataporín, le queremos hacer un llamado, por favor, de atención, para que nos colabore a más de 300 familias que llevamos nuestro sustento a diario en nuestras casas desde el río Guataporín. Sabemos que se nos viene y se nos apresenta un nuevo cierre, quizás sea temporal, con el favor de Dios, para que, por favor, doctor Mello Castro, secretario de Gobierno y todos los entes territoriales, nos den un acompañamiento, nos den la mano, ya que en estos días se nos han caído las ventas en más de un 70-80%. Le pedimos desde aquí al Gobierno Nacional, al Gobierno Departamental y en especial a la Alcaldía de Valladopar para que, por favor, nos colabore, aunque sea con los mercados, con una ayuda económica, ya que nuestro sustento es el 100% siempre de nuestros parques. Nosotros mantenemos la vida turística desde acá, desde Valladopar, desde Junglares Vallenato, desde el Parque de la Provincia, nuestros compañeros con sus ventas en el kiosco Orillas del Río. Han sufrido mucho por esta pandemia y últimamente han padecido mucho el rigor de las economías, ya que se han visto afectados no solamente por los cierres últimamente los domingos, sino también por la venta de licor. Mi nombre es Alejandro Álvarez, trabajo aquí en el Parque de la Provincia. Bueno, como podrán ver aquí, mire, esto está solo, está vacío, tanto cierre, pico y cédula, el cierre de los ríos, de los balnearios, nos ha afectado las ventas un 70-80%. Yo tengo que pagar alquiler, servicios, y con estas ventas que han caído tan bajo, igual yo tengo que pagar mi luz, el arriendo. Entonces es un llamado para la alcaldía para que nos colaboren con algo, con, no sé, con cualquier beneficio. La cosa aquí está maluca, porque nosotros vivimos desde el día a día y del diario a diario. Vivimos desde el turismo. Y como pueden ver, esto está malo, está duro. Mi nombre es Wilson Oviedo, y hago el llamado para que por favor nos colaboren, ya que las ventas en todos estos días han estado bajando. No obstante, tengo que mencionar que ya las cosas del arriendo del parque, que hay que pagar un total, bueno, ya se me está haciendo difícil con las ventas, hoy es un día que no he vendido nada, y pido la colaboración de la noticia y la gente que me puedan ayudar, por favor con cualquier cosa, bien sea comida o una ayuda.